¿Qué es el PCR? PCR significa Polymerase Chain Reaction, reacción en cadena de polimerasa. Básicamente, es una técnica de biología molecular que busca evidencias de una sección específica de material genético. Para ello, se amplifican múltiples copias de una pequeña porción de la información genética de interés. Este proceso permite el diagnóstico de enfermedades infecciosas como COVID-19, VIH, afecciones genéticas o para apoyo en procesos criminalísticos. El proceso consta de tres pasos importantes, desnaturalización, hibridación y extensión. La desnaturalización consiste en separar el ADN utilizando altas temperaturas dentro de un instrumento llamado termociclador. El ADN posee una estructura de doble hélice y al separar cada filamento quedan expuestas sus bases nitrogenadas de adenina, timina, guanina y citosina. La hibridación consiste en utilizar unos fragmentos sintéticos de ADN de una sola cadena, llamados primers, para unirse con la secuencia de ADN que se quiera replicar. Existen muchas plataformas disponibles en internet que ayudan a los especialistas a diseñar los primers correctos y así poder realizar una unión exitosa. La extensión consiste en el empleo de la enzima ADN polimerasa, la cual sintetiza una nueva hebra de ADN de la porción genética de interés con la ayuda de los primers. Estos tres pasos, desnaturalización, hibridación y extensión, se repiten varias veces para lograr obtener muchas copias de la secuencia de interés. Después de la amplificación del ADN de interés por PCR convencional, se emplea el método de electroforesis para visualizar los fragmentos amplificados. La electroforesis consiste en analizar y comparar la muestra genética amplificada previamente con un control positivo. El proceso se basa en que las muestras genéticas amplificadas poseen una carga negativa y al exponerlas a un campo eléctrico se desplazan hacia el polo positivo. Las muestras se introducen dentro de un gel de agarosa. Las moléculas migran en distintas velocidades dependiendo de su tamaño molecular. Las más grandes migran lentamente, mientras las más pequeñas migran más rápidamente. Una variante de PCR, la Q-PCR, es la técnica más utilizada para diagnosticar COVID-19, porque es capaz de detectar la presencia de poca carga viral. La técnica es capaz de amplificar muchas copias de una pequeña porción del contenido genético que solo el virus posee. Que consiste en la amplificación de tiempo real del fragmento de interés del virus. Lo que significa que no se requiere un paso extra de visualización del material genético amplificado como electroforesis. Debido a que se utiliza fluoróforo, que se une a la información genética de interés y se hace evidente con una curva patrón que permite que se detecte su presencia o ausencia. Es importante destacar que es un proceso complejo y sofisticado, y no todos los laboratorios poseen los equipos y personal calificado. Debido a que no todos los laboratorios prestan ese servicio, es necesario trasladar las muestras a estos laboratorios, lo que aumenta el tiempo de espera de los resultados. Debido a que no todos los laboratorios, lo que aumenta el tiempo de espera de las muestras, lo que aumenta el tiempo de espera de las muestras, lo que aumenta el tiempo de espera de las muestras. Gracias.